Y vamonos a Tamazula compadre, al ritmo de cumbia, cheletón y hijos de barron No hay nada peor lo se que una mujer que sea a la vez bonita y mala Es como la traición al corazón, combinación, pistola y bala, tunitas todas son Es la razón que aquí les doy la voz de alerta, lo malo no se ve Por eso es que si bella es cierren la puerta Lo digo, porque me paso contigo, fuiste el peor de los castigos que Dios me pudo mandar Maldita, con una cara bonita, como moderna prodita, bien me pudiste engañar Cara preciosa, la más hermosa, cuerpo de diosa, pero malvada Me despreciaste, me traicionaste, me atravesaste con una espada Cianuro, mi andado veneno puro, mi negra yo te lo juro, conmigo vas a acabar Madre mía, acabas con mi alegría, pero ha de llegar el día que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita, pero la dejé solita, por seguirte hasta el final Lamento, te verás mucho lo siento, pero mi arrepentimiento muy tarde ha llegado ya Y nos fuimos, pero hasta mocorito compadre ¡Hijos de barro! ¡Eh!